¡Adiós! ¡Ya ves que venero tu imagen divina! ¡Tu párvula boca, que siendo tan niña me enseñó a pecar! ¡Increvelo, tío! ¡Pensa en mí! ¡Venga, Antonio! ¡Niña! ¡Eso, vamos! ¡Ole tú! ¡Ole! Cuando llores también piensa en mí Cuando quieras quitarme la vida ¡Vamos a ver! ¡No la quiero! ¡Volverse ya los dos! ¡No! ¡Qué barbaridad! ¡Para nada! 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 ¡Qué Tiengado! ¡Hasta laimana! ¡Que la Companiesera! ¡Gracias!